Alberto, bueno, una apertura muy concurrida por la gente aquí en el Zoom, con la presencia de autoridades en general, de los concejales, y una apertura que da pie a muchas ordenanzas que se van a presentar este año en base a muchos frentes de obra que tiene el municipio. Sí, la verdad que ahí lo que estuve diciendo es que con todos los frentes de obra que tenemos, realmente estamos garantizando trabajo y estamos garantizando continuidad en la obra pública y eso es muy importante para nuestra localidad porque todo eso genera ingresos, los ingresos generan movimiento en la parte de comercio, en los talleres, en los clubes, así que es muy importante y bueno, pensando permanentemente en seguir haciendo obras para obras realmente ahora que son de gran envergadura y no se están deteniendo, la verdad que por ahí a mí me sorprende porque dentro de la crisis económica que estamos viviendo podemos darle continuidad a todas estas obras que son muy importantes, así que estamos con eso conformes y tranquilos, pero vamos a seguir indudablemente en esta línea, en la línea de trabajo, en mejorar la calidad de vida de los vecinos, en la parte de seguridad, que se ha avanzado, hay dos vehículos, vamos a anexar uno más que es una moto, y bueno, la parte de monitoreo, y bueno, vamos a seguir trabajando en forma intensa, igual que con todas las instituciones como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Eso es lo que precisamente le iba a preguntar recién con respecto a que la situación económica del país es realmente muy mala, los municipios en general, en todo el país, han sentido esto y reduciendo y algunas veces parando todas las obras y en este caso se continúa a full con todas las obras y con grandes obras y obras de gran envergadura como son el gas en los distintos barrios, las cloacas, el pavimento. Sí, es cierto eso, y vos fijate que seguimos y proyectando, seguir haciendo nuevas obras, mientras estamos pensando que se terminen las que estamos haciendo, ya estamos pensando en seguir haciendo nuevas obras, así que eso nos da tranquilidad para nosotros en la parte administrativa, para el vecino que se sigue haciendo la obra, y para quien está trabajando que conserva su puesto de trabajo, así que, no, la verdad que nos encontramos tranquilos. ¡Gracias!